Para mí o es O es muy mala Es muy mala No te queda otra O sos es Y entonces la vida se te pasa Y haces Bueno, es tu Para un piche De verdad O sos ignorante Y de verdad que la vida te pasa Y vos no te das cuenta Y lo de Y no me di cuenta Y a quien lastimé a mi hijo Boom A quien lastimé Bueno, vos la conoces a Carmen ¿Vos qué crees que es? Para mí no tiene nada Es tu Ajá Lamentablemente Es mala Lamentablemente no tiene Me gustaría que seas No va a haber nunca Una cena familiar No, para mí Voy a decir una cosa No, no va a haber No Vamos a decir Vamos a decir las cosas Como son Yo si Barbie Y Fede me lo piden Lo hago Pero los chicos están muy lejos De pedírmelo ¿Por qué? Y no están bien con Carmen Muy lejos ¿Los dos se llevan mal con Carmen? No, ninguno de los dos Carmen lo que dice Es que siempre hacen cena Y a ella no la invitan Esto dice Carmen Bueno, mirá Yo la verdad es que En este momento No estoy como para invitarla Sí No la has reído Exactamente Pero Yo invito a mi hija Y a mi yerno A ver Barbie dijo acá Que le chupaba un huevo Así Qué linda Mi hija Si Carmen la quiere o no Sí, está más velecita Si Carmen la quiere o no Le chupaba un huevo Y lo bien que hace Lo bien que hace Porque te voy a explicar Hace un tiempo No le pasaba eso a Barbie Cuando ella ve el rechazo Y por qué se cansó Cuando ella ve el rechazo Y la falta de respeto Eso fue la foto de la ex Claro Fede no la está pasando bien No la está pasando bien Para nada Fede ha trabajado con la madre Sí Y está dolido No sé No quiero hablar de su relación Con la madre Pero yo lo vi el jueves pasado Y no está bien Fede Ya me tiene los güeyes De estar Que Barbie la reciban En showmatch Y que digan Y su suegra dijo Que es una maleducada Y que no la quiere ver Sentís que la ensucia Al bailando No, no el bailando La vida Porque Barbie llega a casa A su casa Y la pasa mal Y tiene que contener A su pareja Y que le digo No está bueno Qué lástima Porque Carmen te trajo Un regalito de Europa Me dijo ¿Le trajiste regalito a Nazarena? Sí ¿Qué le trajiste? ¿Se puede saber? No ¿Qué? ¡Qué lindo! Se levantó fuerte Nazarena Pero juega o es Está enojada No, no, no entiendo La verdad que no entiendo Qué pasó Está enojada por lo de Barbie Es decir Qué pasó Hace un mes Que yo falto Un mes y una semana Más o menos Del país Y cuando me fui La verdad que no sé Qué pasó realmente De la mayonesa De clara de huevo Y de las tartas de atún Y de todas las cosas Dietéticas Que les mandaba Todos los días A los chicos Para que coman Porque sabía Que trabajaban mucho De la señora María Que va a la casa A lavar la ropa De cama Lo blanco Ha limpiado su casa Darle de comer al perro Que es María Que atiende mi casa Y atiende la casa de Fede Hoy de Barbie No sé qué pasó Qué pasó entre eso Nazarena dice Que a Barbie le duele Tu rechazo Y que Fede está dolido Con eso Que Fede está dolido Con tu rechazo Hacia Barbie ¿Cómo voy a rechazar a Barbie Si yo le cocinaba a Barbie Lo que Barbie le gustaba Incluso preguntaba Porque estaban haciendo dieta O se cuidaban Y dejé de hacerlo Porque ¿Por qué dice Nazarena Que sos mala? Porque debo ser mala Yo creo que se refiere A la foto Carmen subió una foto ¿Qué foto? Ah, Marcasoli Flor Marcasoli Carmen subió una foto De una chica Que es una bebé De una bailarina excelente Para promocionarla Para promocionarla Hoy Es la primera bebé De Comba En Carlos Paz Y va a demostrar Quien es Flor Flor es una mujer Que trabajó conmigo Dos años Y además es la ex De Federico No es una extraña Es la ex novia De Federico Es la ex novia De Federico Pero es un año Que ya no sale Más de un año Y yo que sabía Además ¿Querés que te diga la verdad? Yo cuando armo Mi espectáculo No pienso O sea, no Aparte coincide Si yo le contrato a Flor Lastimo a tal persona Entonces no la contrato No, yo necesitaba a Flor Porque iba a ser De Moria joven Viste que es muy parecida A Moria Cuando Moria Era muy jovencita Y era un espectáculo Que ahora no se hace Pero supongo Que lo voy a hacer El próximo año O en el invierno Como directora Y entonces yo Puse unos tweets Porque la quería Promocionar Para que la conozcan Porque la persona Que ponía el dinero Me decía ¿Quién es Flor Marcasoli? Claro Y entonces pongo todo esto Sin pensar Después pasa que ella salió a hablar Y entonces ahí se ha ido Porque entonces sería Una porquería de persona Un bicho yo Si yo pienso Yo pongo esto Para lastimar a mi hijo Y a la mujer de mi hijo Sería un bicho ¿Te cuesta? Mira Me ahogo porque Me pongo muy nerviosa Segunda Pues Ya